Porque es verde marrana, what? Le pongo el bling bling aquí a mi aparato este, a mi stethoscope. Ya saben que soy enfermera, pero pues ahora mi bebé está enfermito, así que tuve que chequearle sus pulmones y todo eso. Pero vamos a ir de shopping ahora y pues voy a empezar estos vlogs que me han pedido a morir. Así que espero que les guste estos vlogs de noviembre que van a ser de preparación para los días festivos de Thanksgiving y todo hasta el año nuevo. Así que nos vamos a ir de ronda, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice, pero... Bueno, anyway, nos vamos a ir de shopping till you drop, de irnos de shopping hasta que nos caigamos, hasta el piso, what? Anyways, vamos a empezar y muchas gracias por que me piden los videos y para ustedes las reinas, los reinos, lo que pidan, what? Así que vamos a empezar. Y pues si agarren su café, su té, lo que quieran, miren que hice mi tacita, es preciosa, que ya voy a cambiar a otra taza porque pues ya la he usado todo el mes de octubre. Y pues díganme qué quieren ver, pídame lo que quieran ahí abajo y también les den una sorpresa, una surprise. En este video no, pero quédense pendiente porque les va a gustar, les va a encantar y no quieren perdérselo, se los aseguro. Ahora antes de irme voy a empezar a hacer un pollito, caldito de pollo para mi hijo porque siempre que se enferman me gusta hacerles un caldito de pollo. Y aunque no tengo todos los ingredientes, pero ahí tengo ahí más o menos lo que puedo, uso esta salecita de Trader Joe's, sal, pimienta, Mrs. Dash también y un poquito de time, de tiempo, what? No sé, de time. Pues sí, a mezclarlo. Tampoco tengo caldito de pollo que me gusta usar de Trader Joe's. Y pues sí, no tengo todo, como les digo, me faltó cebolla, caldito de pollo y eso, pero pues ni modo. Ahí le echo estas zanahorias, un poquito de apio porque a mis hijos no les gustan mucho los vegetales, aunque es lo mejorcito también con el pollito. También no tengo el chicken broth de Trader Joe's, pero ni modo el caldito. Pero ahí se va a hacer caldito con el pollito ese. Ya saqué el pollo para cortarlo y mientras que se hace el arroz y los vegetales, nada más le eché como una taza esa que vieron ahí de arroz y echaré los vegetales. Y ya cuando está un poquito más listo, ya le echo para atrás el pollito adentro y pues lo mezclo muy bien. Y como les digo, no tengo el caldito de pollo si no le hubiera echado de Trader Joe's, pero ahora sí lo voy a traer de adelante porque ya se acerca el tiempo este de frío, ya se frío. Así que pues hay que tenerlo y pues nada más seguir mezclándolo hasta que se mezcle bien. Pues es una receta facilísima. Yo la hacía en el crock pot, me gusta hacerla más. Más mejor ahí, pero pues ahora no se pudo, así que lo hice así a la carrera. Es un caldo de pollo así a la huevonada. ¿What? Pero aún así va a salir rico. Y chimo, ya lo probé. Sí sabe muy rico, déjenme decirles. Así que esto le va a hacer bien a mi hijo que está enfermo, que le doy la garganta, no sé. Tiene tos y ahí anda todo mormado, todo mocoso. ¿El mocoso? ¿What? Te destrampas de ir fíjense. Y andando de shopping fui a la Big Lads. Tienen una sección donde todo está a mitad de precio en un carrito que ponen ahí enfrente. Y encontré esas tortilla chips que salieron en vez de un dólar y algo a 50 centavos. Súper precio, así que no se les pase cuando entren ahí y ven un carrito lleno de chips, eso es. O de lo que sea que tengan en especial. Y estos vasos que ya se los había enseñado me parece en el Dollar Tree, un dólar solamente. Miren qué lujosos para su cena de Navidad o de lo que sea de Thanksgiving, como quieran. Y por solamente un dólar. Luego en la Home Goods encontré esta carpetita que es para el baño. Es para adentro para que pongan unos los piezotes. ¿What? De petunia cuando se meta uno a bañar para que no se resbale. Tenía otros dos más chiquitos, pero estaban manchados. Y no me gusta que haya dos pedazos, así que compré uno grandísimo, ahora grandotote. Quiero ir a Javi Lavi a ver los arbolitos. Más bien los arbolotes. ¿What? Arbolototototes. Hay unos árboles grandísimos aquí. Ando buscando uno más o menos. No sabemos si vamos a comprar uno delgadito o sí gordote como yo. ¿What? This one here. What do you guys think about this one? It's really pretty. 8 ticket. Wow, it's white. Aw, look at this. I'm like, what? Take the bacon. Y miren, como tienen de las esferitas aquí en Montonal también. Super cute para todos clases y estilos. We found Griffin. Aw, se parece a mi Griffin, ¿a poco no a mi perrito? What? It's beautiful. Oh, look at those coconuts. Leading the poor snow girl. I don't know if it's a girl. Oh, my God. Look at this. I know it's a girl because she has coconuts. Luego fuimos a la Home Depot y encontramos unos arbolotototes, pero preciosos también. Oh, my God. Oh, I didn't need to starve you. Ask a question. Then hit the button. Do you like memes? Without a doubt. Como ven, nos divertimos a morir. I didn't need to starve you. Ask a question. Then hit the button. Ask a question. Ask a question. My reply is no. No. The answer to speak. Am I the most beautiful? The most beautiful of them all? Don't kill me. Luego yo me fui a la Ross porque ya mis hijos ya no aguantaron conmigo. Se fueron a la casa con mi esposo. Pero seguí yo de shopping aquí en la Ross. Y quería enseñarles algunas ideas que pueden utilizar. Que son súper baratas. Por solamente 5 dólares pueden decorar sus hogares muy económicamente en la Ross. Y estos, miren nada más, 3.99. Como la ven, son esferitas preciosas en forma del Santo Claus. Del borrito. Y estos son regalitos divinos también que están muy brillantitos como me gustan. Y pues, estas son cosas que les voy a enseñar que todo es de 5 dólares para abajo. Este es 3.99 Lenox. La marca Lenox es muy de Alcurnia. What? Muy elegante, elegancia. Miren, lo saqué hasta para... Ando aquí hasta quebrando las leyes para enseñarles sacando de la caja. What? Me van a arrestar ahorita. Y ustedes me van a sacar. Y miren también estas preciosidades. Oh my God, elegantísimas. 4.99. Brillositas, preciosas. Oh my God. Casi me caigo para atrás por los precios y tan bonitos que están. Miren estas Piperis Nights también. Que es de Santo Claus, así. De Alcurnia para su árbol también. Poner así cositas enseguida. Pueden poner una mesita llena de velitas, veladoras. Estas veladoras me gustan porque están adentro del vidrio y se protege más. Y solamente 4.99. Estas, miren qué preciosidades también. Estas portabelas. Están hermosas de Alcurnia. Ponen esta veladora ahí arriba. Pues así rapidito. Se ponen así como si fueran reinas en su palacio. 4.99 esta preciosidad. Miren nada más. Súper barata y elegancia aquí. Como la ven de Alcurnia. Alcurnia. Les voy a enseñar estos que sí son de Alcurnia, elegancia, glamour. Que ya son un poquito más caritas. 22.99. Estos ya son para los regalitos que quieren dar a las personas que sí les caen bien. What? What? Tienen que hacer trampas. No, pero ustedes me entienden. Para ustedes mismas. Miren qué preciosidades son hermosas. Un poquito más caras. 21 y algo. Pero ya saben. Son inversiones a invertir en sus decoraciones. Que les van a durar año tras año. Al menos que se les quiebren como a mí. What? Pero pues sí. Espero que les haya gustado este video. Ya estamos llegando aquí al final. Porque fíjense que estoy haciendo este voiceover. Y pues sí. Ha sido un día estresado aquí de tanto de shopping. What? 5.99 como ven esas preciosidades. Y estos para ponerlos ahí de decoración. Muy bonitos y brillantes. Esto sí es el glamour. Be pretty nice. Miren nada más esta. Preciosa. Oh my God. Esta parece a la que tengo. Más que la mía está más grande. 19.99. Me fue mejor la que yo compré en la home goods. Me parece. Tenía más pedacitos. Pero miren esa preciosidad también. Súper barata. Tengo una de esas también. Y pues sí. Espero que les haya gustado. Les digo. Estoy haciendo este voiceover. En la oscuridad. Aquí en el parking lot de mi casa. Porque voy a entrar adentro. Y no quiero disturbar. ¿Cómo se dice? Perturbar. El silencio del hogar. Así que hasta eso hago por ustedes. Aquí arriesgándome la vida. Aquí en la noche en el carro. Haciendo este voiceover. Los quiero mucho por eso. Así que gracias por ver. Espero que les haya gustado. Besos. Bendiciones. Y que sigan decorando. No dejen que nadie les quite su brillo. Como siempre les digo. No dejen que nadie les quite su brillo.